Hola, soy Sara Borja, yo soy una de las ejecutivas del Hubbard College of Administration. Yo trabajo en el área comercial y conozco a muchas empresas y empresarios que han tomado nuestros servicios y puedo ver de primera mano todas las ganancias que ellos han tenido. Hoy quiero contarles sobre una especial que es una cooperativa de ahorro y crédito. Bueno, cuando conocimos al dueño, él era un ejecutivo totalmente sobrecargado de trabajo. Tenía que hacerlo él todo y sentía que no podía lograr mayor expansión, ya que no tenía tiempo para todo esto. Empezó a tomar nuestros talleres y se dio cuenta de la importancia de una asesoría para poder estructurar, delegar a todos los ejecutivos que él tenía a su cargo y entregarles un poco de poder. Entonces empezamos a trabajar con él en esta asesoría y poco a poco se dio cuenta de que sí tenía un equipo que le podía apoyar y estaban ahí para darle toda la expansión y fuerza para que puedan crecer. Entonces, esto fue muy importante para él. Ahora él nos agradece muchísimo porque puede crear en diferentes áreas que él siempre quiso, pero por falta de tiempo no lo podía hacer. Entonces, él sigue entrenando a todos sus emprendedores ahí mismo. Él pone a todos sus empleados a que hagan nuestros seminarios porque sabe la importancia de una buena tecnología que es funcional. Quiero invitarles a todos ustedes a que puedan también tener esto en sus vidas y tener expansión para sus empresas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.